Con el objetivo de encontrar familias idóneas para que adopten a 356 niños, el Consejo Nacional de Adopciones impulsa la campaña La Adopción es un Acto de Amor, en la que entregan calcomanías, lapiceros e información sobre cómo realizar este proceso de manera legal y gratuita. Confiamos en que poder ubicar familias idóneas para 356 niños que en este momento están esperando tener papás y dentro de esos 356 pues un grupo muy especial porque son niños que tienen un rango de edad escolar mayores de 5 años o que tienen alguna capacidad distinta. En la actividad participaron 70 personas en distintos puntos de la Zona 10, pretenden realizar otras actividades para que más personas conozcan sobre el Consejo y sus funciones. Esta es solo una parte de este lanzamiento, consideramos que poco a poco ir abarcando otros lugares de manera estratégica.